Hasta la una y media de la mañana, más de 2.000 personas de la localidad de Carampangue bailaron al ritmo Los Vikings 5, gracias a la fiesta araucana 2014 que organiza el municipio de Arauco y que actualmente se encuentra recorriendo la comuna. Bueno, siempre en la octava de la región nos han recibido bien y estamos muy contentos de haber estado una vez más por estos lados, hacía rato que nos veníamos por acá. Un saludo cariñoso de parte de Los Vikings 5, me llamo Pedro Borrazo, soy el vocalista de Los Vikings 5 y esperamos verlos nuevamente en cualquier oportunidad por ahí. El show realizado en la canta del pueblo incluyó disfraces, un recorrido musical por diversos estilos, la canción que la agrupación dedicó a Los Jaibas en el Festival del Guasol Mue y las clásicas cumbias de este grupo que en mayo cumple 45 años de trayectoria. Me pareció muy bonito porque aparte de que ellos son personas antiguas que cantan, la juventud se sabe todas las canciones y se han actualizado, eso me gusta. Muy bueno, todo muy bueno, muy lindo. ¡Uh, genial! ¡Me la vela a todas! ¡Gracias! Espectacular, súper, me encantan los Vigis. Es super lenta, yo vengo de Santiago, estoy feliz, feliz, de verdad, verdad, muy bueno, muy bueno. Vengo todos los años. ¡Bacán! Espectacular, espectacular. ¡Muy bueno, muy bueno! Muy lindo, muy lindo, precioso. ¡Muy lindo, muy lindo! ¡Muchas gracias a vos! Además, la actividad contó con la participación especial de una de las voces más sensuales de Radio Punto 7, Marlene Pérez, quien se encargó de animar la noche y presentar un espectáculo pirotécnico de primer nivel que deslumbró a todo el público. De la misma manera, impresionó a visitantes y dueños de casa el talento artístico del dúo Galaxia, quienes saltaron a la fama a través del programa Factor X de TVN y que esta noche fueron los encargados de abrir la jornada. ¡Muchas gracias a vosotros!